Buenas tardes, Carlos. Cuando veáis, comentamos preguntas para Carlos Taranjas. Buenas tardes, Carlos. Hoy has advertido que la Almería era un rival peligroso y el partido ha sido incómodo desde el primer minuto. Sí, así ya preveíamos. Un partido difícil, duro. Pero bueno, estoy contento. El equipo ha trabajado mucho y ha entendido que efectivamente el partido era así. Y además, al revés que otros días, hemos ido a más en el partido. Hemos ido de menos a más. Así como otras veces quizá hemos ido de más a menos. Pues hoy no. Hoy lo mejor del equipo ha sido el tramo final del partido. Y bueno, pues hemos tenido, como todo el mundo ha podido ver, ocasiones clarísimas para habernos llevado a la victoria. Por lo tanto, ha faltado acierto de ganar a pobresa. Con un poquito más de acierto hoy, los tres puntos se habían quedado. Bueno, está claro que en los últimos 20 minutos hemos tenido tres o cuatro ocasiones de gol clarísimas y no hemos metido ninguna. Y con una que hubiéramos metido ya hubiera sido suficiente. Ha costado en la primera media hora entrar en el partido. Sí, ha sido un partido que ha habido que trabajarlo mucho. Pero bueno, luego, a medida que iba avanzando el partido, se ha ido ablandando ya. Se ha ido abriendo un poco más. Al principio era un partido muy cerrado, muy tenso. Y sin embargo, luego, pues ya, como digo, ya se ha ido ablandando un poquito. Y bueno, pues ahí hemos tenido nosotros las ocasiones más claras. Carlos, también ha sido clave que el empate llega demasiado pronto, ¿no? Después de habernos adelantado en el marcador. Sí, pero bueno, son cosas que son... Nosotros también hemos metido el gol a balón parado en un córner. Y bueno, pues son acciones que hay que defender bien, hay que atacarlas bien. Y bueno, pues es mérito también de la Almería, que ha golpeado muy bien el balón. Y bueno, y ha entrado el remate. Y hay que aceptar que el gol puede entrar tanto a favor como en contra en cualquier momento. Lo que sí hay que hacer es generar oportunidades, ocasiones de gol y nosotros hoy hemos generado. Eso nos resistan duas, ¿no? En los últimos partidos, tres ya sin ganar en liga seguido. Sí, bueno, nosotros somos un equipo que jugamos igual fuera que en casa. Y no, no, la verdad es que no notamos el jugar en casa. Llevamos 20 jornadas de liga ya y hemos sacado 14 puntos en casa y 15 fuera. Y bueno, pues yo creo que es por eso, porque al fin y al cabo nosotros pues jugamos igual en todos los sitios. Eso es una ventaja, jugar en casa que en fuera. Y es que es mejor cuando se juega afuera, ¿no? Porque se sorprende más al rival. Y también es cuando se le da mejor jugar en casa y en casa. Bueno, eso cada uno tendrá su opinión. Hay gente que dice que hay que jugar distinto cada partido, fuera, en casa. Si juego contra unos que llevan camiseta verde, hay que jugar de una manera. Si juego contra los que llevan camiseta amarilla, hay que jugar de otra. Y yo, pues bueno, nosotros aquí desde luego pues jugamos igual siempre, fuera y en casa. Y unas veces sale mejor y otras veces pues sale peor, ¿no? Pero lo que está claro es que ya vistas las 20 primeras jornadas, los números están ahí, ¿no? Hemos sacado 15 puntos fuera y 14 en casa. O sea que para nosotros la verdad es que el jugar en casa o jugar fuera es algo que no tiene mayor relevancia. Hoy había un cambio obligado, ¿no? La baja de Alex Ortiz, la Fura ha jugado como central. Lo vimos ya el otro día en Córdoba y ha jugado un muy buen partido, ¿no? Sí, vamos, yo creo que defensivamente hemos estado bastante bien. Pues hombre, siempre hay alguna llegada del rival, ¿no? Porque tiene sus jugadores y tiene su juego y tiene su calidad. Pero yo creo que en líneas generales ha sido un partido que hemos controlado bastante a nivel defensivo. Y nos ha costado llegar arriba, eso sí, nos ha costado, salvo los últimos 20 minutos, donde verdaderamente ya el equipo pues ha tenido más fluidez y hemos llegado arriba y hemos creado oportunidades, pero no las hemos metido. ¿Cómo es? Vale, gracias.